Estás escuchando Radio La Blanca La Blanca Muy buena noche, ya estamos en este su programa de Radio La Blanca En esta 16ª edición Hoy es un programa especial, de verdad, que para mí es un honor Es un honor poder hacer este programa el día de hoy Porque lo hago enfocado a un evento del cual amo con toda mi vida Y en el cual he metido ya 17 años de mi vida Y de verdad que hoy me toca ser el locutor Las estrellas ya las tenemos aquí en el estudio Y tenemos por aquí al buen Daniel Rodríguez Bienvenido, Dani Tenemos a buen Ángel Bernal Migori Hola, muy buenas noches Gracias por invitarme Ángel Bernal Junior, gracias por estar aquí Pues ellos son integrantes del Grupo Teatral 2000 Y por aquí asomándose tengo a los demás que van a pasar en un ratito aquí al estudio de Radio La Blanca Aquí la radio que se ve Porque este programa lo vamos a dedicar al evento de Semana Santa Nuestro evento máximo aquí de la comunidad Y pues es un evento que nos ha traído satisfacciones grandes aquí a la comunidad Y pues que no debemos dejar caer ahí a gozadillos Y yo sé ustedes que nos están viendo ahí Que pues vengan, vean este evento Constaten ustedes mismos que es un evento de calidad Y pues por ahí colaboren Mi estimado Dani ¿Cuánto tiempo en el Grupo Teatral? Llevo 5 años en el grupo La verdad para mí es un orgullo estar aquí ¿Qué es el Grupo Teatral para ti, mi Dani? Pues para mí es un... Algo que siempre me ha gustado Y la verdad yo quisiera que mis hijos también estuvieran aquí Ay, eso de verdad que nosotros este... Tenemos que continuar con las tradiciones así como Los que le iniciaron ya un ratito por ahí Este, hablaremos de estas personas que iniciaron este... Pues este proyecto de... Del evento de Semana Santa aquí en la comunidad Y pues van a ver, van a ver que personas eran... Mi estimado Gori ¿Cuántos años mi Gori? De verdad es un placer Mira, gracias, gracias Un saludo para todos los que nos están viendo Gracias por invitarnos Mira, yo tengo pues toda mi vida Realmente yo, el grupo Pues yo llegué muy chico Hasta de salir con gente mayor aquel entonces Como decía acá mi compañero Pues ahorita ya mi sueño de realidad ya la tengo Ya mis muchachos ya salen Y por aquí están tus pinorillos Y mira, y por ahí ya este... Relájese mi angelito, no pasa nada Relájese, tranquilo Entonces, me... Estoy contento, otro año más Yo recuerdo mucho Gori Por ahí vi una película cuando Trini fue este... Una de las que Trini fue Jesús Ah, sí Este... El teatro pues lo recordamos todavía Las tres planchas Son dos planchas Ahí salen un poco ahí El Barrabás, famoso Barrabás El Gori El Gori No había otro más que el Gori de Barrabás Fíjate que ese... Ese papel de Barrabás Casi yo lo hice casi siete años De Barrabás Como ahorita el Eterno Anás Sí, pues es que... Pues ahorita ya para hacer un... Un Barrabás Pues ya no me quedas Ya... No, es que no Pero hace poco Te vimos todas de ladrón Y por ahí es muy... Fue muy sonada Esa participación tuya No, sí Por ahí invitamos a que vean Las películas del Grupo Teatral 2000 Ahí nada más pongan en YouTube La Yacampa Y ahí van a aparecer Todo lo que es del Grupo Teatral 2000 No se lo pierdan, eh Pues tú... Mi estimado Angelito Tú, el coyotito Bernal ¿Qué onda contigo? ¿Cuántos años en el grupo? ¿Qué participación has tenido? ¿Qué papeles has hecho? Pues yo tengo... Este año cumplo cinco años Fue una inquietud Desde que niño siempre he tenido Y pues... Ahorita en mis cinco años He interpretado Los papeles que yo tanto quise Que es Juan Y ahora Flavio Y realmente es padre Estar con mi papá Con mis tíos Y saber que fue un... O es un grupo Que desde mi abuelito Ha estado Estuvo por aquí tu hermano El Juan Roger Bernal En el programa Y es ahí Este... Y platicamos eso Que yo en cuenta Con orgullo Dice yo también fui parte De esta... De esta tradición Aquí en la colonia Y de verdad que Si ustedes vieran Dami cuánta gente Ha pasado por esta... Este tipo de agrupaciones Y este evento Y con orgullo Ahorita de verdad Te aplaudo Eso que acabas de decir Que quisieras Que los demás Este... Se animaran ahí Los hijos De los demás Estuvieran aquí Pues... Sería bueno Sería buenísimo Pues... Vamos a un corte comercial Vamos a escuchar Más bien un tema musical De mi buen amigo Lalo Guerrero Rico Carnal Donde quiera que estés Saludos Bendiciones Échale un chingo de ganas Esto es Radio La Blanca Regresamos No se vayan Está el Grupo Teatral 2000 Aquí con nosotros Esta vez Sufrió un golpe de amor Me sorprende lo cruel Y lo fría que fue tu decisión Te me vas No se cual fue mi error Solo dices que aquí no encontraste el verdadero amor Adiós Te deseo lo mejor Y ojalá aquel que dice que te ama sea mejor que yo Vete pues Que disfrutes tu amor Mientras busco consuelo en quien quiera darme su calor Luz Siento tu decepción Pero encontré una mujer que me ama y me muestra su amor Piensa bien Piensa bien Y aprende la lección Que el amor verdadero se muere si existe traición Adiós Adiós Yo rezaré por ti Y que encuentres un hombre sincero que te haga feliz Ya lo ves Ya lo ves El destino es así Me tocó a mí primero Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca sufrir Y ahora me cansé ¿Qué pasó? Te veo triste esta vez Hoy me dices que tú te arrepientes, que quieres volver Trataré de no sonar tan cruel Tan serido y mi orgullo me impide volverte a querer Adiós, yo rezaré por ti Y que cuentes un hombre sincero que te haga feliz Ya lo ves, el destino es a ti Me tocó a mí primero y ahora te toca sufrir Yo también me dejé sorprender Y en las noches la mujer que tengo me hace enloquecer Adiós, siento tu decepción Pero encontré una mujer que me ama y me muestra su amor El saber y aprender la lección El amor verdadero se muere si existe traición Adiós, yo rezaré por ti Y que encuentres un hombre sincero que te haga feliz Ya lo ves, el destino es así Me tocó a mí primero y ahora te toca sufrir Yo también te toca sufrir Pues ya estamos de regreso Facebook de verdad que es increíble El chavo se está peleando Radio La Blanca Pero con tu hombre Pues seguimos aquí con el grupo Teatral 2000 Y se encuentra por aquí Jessy Servín Se encuentra mi buen Moni aquí Mi buena Moni aquí Ella también tiene mucha historia que contar en esto Se encuentra mi buen Rafa Sosa Hola bebé, bienvenido aquí a Radio La Blanca Y David de los nuevos Que se integra apenas este año con nosotros El buen David, bienvenido David al grupo Teatral 2000 Y a Radio La Blanca, bienvenido Jessy, que onda Alguien dijo hace un año Se esmeró en el papel Como que dijo Fue natural Cuéntame Que onda el grupo Teatral para ti Que le dices a la gente Al auditorio que nos ve Que es el grupo Teatral Bueno Como historia personal Yo duré muchos años tras banderinas Viendo el recorrido del grupo Gracias a usted Siempre estuve en el público Viendo por miedo o por temor Jamás me acerqué Hasta que un día dije ¿Por qué no? Este... Y pues A la primera persona Conozqué el póster, obviamente Y me dijo Sí, vente Ya van 5 años desde entonces Y la verdad es que esto va para Para mucho tiempo Porque yo me siento muy contenta El ambiente es Es fantástico Se vive un ambiente de mucha Mucha armonía Cuando nos proponemos Cuando estamos contentos Cuando nos esmeramos Y lo que hacemos Y cada año se ha visto una evolución De mi parte Obviamente como lo dijo El año pasado Hice un papel Que a mí en el personal Me encantó Me encantó Y dicen ¿Tú fue natural? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tú fue natural o? Naturalísimo Naturalísimo Bueno, a lo mejor Le estaje de ella No, me limité un poquito Me limité La verdad en algunas partes La verdad sí me limité Pero obviamente Otorgué lo que el público Estaba esperando O lo que es tan El cambio, ¿no? El cambio Tan fuerte del papel Sí fue algo que en su momento Yo me pregunté Si iba a funcionar Porque desgraciadamente Mucha gente no está No está preparada O no quiere ver más allá De lo previsto De tal papel Y pues sí Cambiar mucho la escena Del papel que hice El año pasado En de los días Aquí Jessy hizo de los días El año pasado Y parece que este año Por ahí va a dobletear Muchos van a dobletear Este año Yo no, eh Yo no Salud Yo no Córtenla ahí Mi Moni Llegó el turno Tú y yo ¿Qué onda? ¿Cuántos años en esto, Moni? Toda tu vida igual 15 días Toda mi vida 15 días No, sí Pues igual Yo llevo Toda mi vida Mis padres fueron Los iniciadores El pausale El pausale San Ya sabes Marianito Gracias, gracias Por todos tus consejos Tus opiniones Para con nosotros Y por la amistad Principalmente Ahora sí Play Pues Me siento muy orgullosa Porque vengo De unos personajes Que guau, ¿no? Entonces, tengo el ejemplo Tengo de dónde sacar Lo artístico ¡Ah! Y pues A mí me ha dejado mucho grupo, ¿no? Y espero que mi reto En unos añitos más Me empiece Ojalá 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 Llegas A quedarte Llegas a quedarte Llegas a quedarte, hijo Y a ponerse las pilas En esto ¡Bebé! Vas por el pilas ¿Vas por el pilas otra vez, bebé? Sí Ya déjaselo a alguien, bebé Sí, bebé Sí, bebé Es un avance que he tenido Desde los 12 años Que me presenté aquí con el grupo Pues, verdad Nunca pensé en ese papel grande Es una gran responsabilidad Aunque lo vamos para adelante Y más que nada Dando el ejemplo A personas como Como la niña Y como los demás Que vengan a arrastrar Esta tradición Aquí en La Blanca Pues Nos queda claro Nos queda claro Que el evento Como ustedes ven aquí En la pantalla Es un evento de calidad Y de verdad Que quedó creciendo mucho A A forma que hemos tenido Los medios, ¿no? Porque en su momento Cuando estuvo Miguel Estuvo Víctor Estuvo Doña Gaby Estuvo este Ustedes Precisamente Que estuvo en casa de ustedes Ahí con los Estrada El grupo Mi buen Cucho Saludos, mi buen Cucho Este Pues todos hicieron Lo que pudieron hacer A su medio, ¿no? A lo que tenían Y eso se les agradece Porque no terminó La tradición Nunca la dejaron caer Entonces nosotros tenemos Esa obligación De no dejarla caer Porque es algo bueno Para nuestra comunidad Entonces Yo de antemano Les agradezco de verdad Tanto Tanta dedicación a esto Yo el El público Los que no lo sepan Lo van a saber ahorita Yo soy el Director de esta De esta agrupación Y soy el que por ahí Veo unos ensayos también Y por eso Me atrevo a decirles Esto a los muchachos Disculpen Algún día algún grito O algo Pero de repente Son necesarios Para que esto Que esto avance Este, pues De verdad Gracias por estar aquí Regresamos Los invito a que vayamos A escuchar esta reflexión Pues llegó el momento De la reflexión No se vayan Regresamos Esto es Radio La Blanca La radio que se ve En misieros Despreciado Como oveja El señor Esta cocina económica Como ven ustedes Por aquí tienen varios guisados Tienen aquí las Las tortillas hechas En comal Ahí a mano Miren que Que ricas Están Se los sugiero Que vayan Porque de verdad Es muy rico Es muy rico Ellos también nos dejan Sus teléfonos Es el 53 17 55 25 Pues los dejan Para que los contacten Ellos también hacen Paquetes para Eventos sociales Para fiestas Ahí la taquiza Para que pues Pueden degustar De este De estos Deliciosos tacos De guisados Que preparan aquí Nuestros buenos amigos De Las Cazuelas De Zoe Los amigos de Tacos Mi Ángel Ahí de mi buena Lalis Y mi buen Charlie Pues Se ponen a su disposición Ahí este En la calle Matamoros Número 2 Esquina Libertad Ahí los encontrará Ahí un costado De la Tlapalería La Marilla Los viernes Sábados Y domingos De las 7 A las 11 Pues ellos nos dicen Que tienen por ahí Este Ahorita Las salitas Famosas salitas Ahí 25 pesos Tienen costillas A la barbecue Muy deliciosas Ya las probé Por ahí el fin de semana En 85 pesos Tienen tacos De bistec Y longaniza En 10 pesos Y tienen este Arrachera En 15 pesos Y por ahí metieron Este Los tacos En En tortilla De harina Por ahí como novedad Vayan Pruébenlos Están riquísimos De verdad Los tacos Ahí de mi estimada Lalis Y mi buen Charlie Por ahí un saludo Grande para ustedes Los amigos De Casa Nieto Se ponen a su disposición Aquí con los servicios De clapalería Todo lo referente A plomería Electricidad Ahí materiales Para construcción Ahí los encuentran En avenida Hidalgo Número 17 Aquí en la colonia De Santa María Tlayacampa También nos dejan Sus teléfonos Que es el 53 11 23 44 Para que ahí se pongan En contacto con ellos Ellos los encuentran De las 8 de la mañana A las 9 de la noche Por ahí encuentran El servicio de Casa Nieto Ahí con papelería También tienen ellos Ahí vayan Vayan Tienen un gran surtido En materiales Y en herramientas También Y igual ellos ponen Están Vendiendo este Tractor Que ven aquí a mi espalda Este Este trascabo Ahí para Si a alguien les interesa Contáctense con ellos También era el teléfono Igual el 53 11 23 44 Ahí contáctenos De favor Y pues igual Mi amigo Fili pone a su disposición Su servicio De venta De pollo Del día Él se encuentra Aquí en la calle Lázaro Cárdenas Número 83 Aquí en la colonia Santa María Tlayacampa Acá Este Pues muy famoso El buen Fili Y su pollo Este Pues él recomienda Ampliamente Que le den la oportunidad De que Este Ustedes Comprueben de su servicio Al igual Este Él pone el servicio A domicilio Y da estos teléfonos Que es el 55 32 78 82 04 El 55 24 24 06 69 Y pues el buen Fili Nos dice Que si les falta Un gramo Les regalen El pollo Ahí ustedes saben ¿Vale? Ahí pues este Acuna con mi buen Fili Recuerden que el objetivo De los patrocinios Es que se consuma Es que se consuma lo que Lo que el barrio produce Al igual Nuestros amigos Del centro de copiado De La Blanca Ahí atendido Por el buen Miguel Arellano Este Pues pone el servicio De impresiones Copias Y este Investigaciones Escritos Engarbolados Todo lo que requieran De ese Tipo de De trabajos De Lo que es este La Copiado Engarbolados Todo eso Ahí con mi buen Miguel Ahí Vayan Acudan aquí A la espalda A este lugar Para que lo ubiquen Ahí a un lado De La Glorieta Y pues el Se encuentra aquí Exactamente A un lado de La Glorieta Es Avenida López Mateos Número 85 Él tiene 12 años Ya de experiencia En esto Y también dice Que le puede mandar Estos archivos A imprimir Por vía email Al correo Que aparece en pantalla Y ahí aparece También su cuenta De Facebook Y el Whatsapp Pues mándele A mi buen Miguel Ahí sus trabajos Ahí de impresiones Y los amigos También aquí Aparecen A nuestras espaldas Este La venta De telefonía celular De todas las compañías Ellos dan servicio De las 11 de la mañana A las 8 de la noche Nos dicen Que venden Este Chips De todas las marcas De todas las compañías Que tienen chips Desde 80 pesos Que incluyen saldo Ya también Este También es que Realizan flexeos Ahí por si quieren Este Cambiar este De compañía Su Su teléfono Pues ahí con ellos También ellos tienen Este El servicio De desbloqueo De software Pues reparan Tablas también Celulares De todas las marcas De todas las marcas Y tienen las recargas De todas las compañías Y aquí dejan su teléfono Para que los contacten Hay cualquier servicio Es el 5310 9414 Acudan Consuman Lo que del barrio Nuestra Buena amiga Ruth Pone aquí A su disposición Este Pues su servicio De De belleza Aquí del salón De belleza Ella se encuentra En la calle Primaria Número 11 Ahí Arribita Del centro De salud Ahí encuentra En la esquina Ahí Lolo Pasando la tienda Enfrente a la virgencita De los famosos Cartos Ahí se encuentra Ella Y pues pone Su servicio De corte De cabello Para damas En 45 pesos Para caballero En 40 Para los niños En 35 pesos También ofrece El retoque De color Desde 90 pesos Diseño De color Con luces Desde 250 50 pesos Base para cabello Desde 90 pesos Diseño De ceja Con planchado En 70 pesos El rizado De pestañas En 50 pesos Aplicación De pestañas 100% Naturales Desde 100 pesos El diseño De uñas En 150 pesos Y ofrece El manicure Pedicure Desde 160 pesos Con esmaltado Y también ofrece Para eventos Sociales Que ella va Y los peina Y hasta su casa Las maquilla Y pues ofrece El peinado De maquillaje Ofrece el peinado Y el maquillaje Para cualquier tipo De evento Desde 300 pesos Y como promoción Y como promoción Del mes Si acudes Con ella Y le dices Lo escuché En radio La blanca Terrá un 25% De descuento En tu cambio De look Ella deja Su teléfono Que es el 53101894 Por ahí Por ahí Marquenle A la buena Ruth Merani Taquería San José Se pone a sus órdenes Ofreciéndole Calidad de servicio A todos sus clientes Ellos ofrecen Antojitos Como quesadillas Gorditas Pambasos Tostadas Sopes Guaraches Tortas Tlacoyos Y tiene una exquisita Variedad Ahí en sus productos Y pues su especialidad Los burros Alambre Choriqueso Gringas Y burras También tienen Los tacos de cabeza Suadero Tripa Vistet Campechano Y pastor Y nos dicen Que tienen la promoción Que todos los jueves Y domingos Tacos al 2 por 1 O su orden De 6 tacos Por 30 pesos Esto parece Que solo es En los tacos De pastores Los sábados Y domingos Ofrecen también Carnitas por kilo O tortas Gorditas O tacos También tienen Chamorro Con guarnición De arroz O nopales Esto en 60 pesos Está bueno Vayan También tienen El servicio Para eventos Si tú tienes Tu boda 15 años Presentación Bautizos Pues contrátalos Ellos Tienen paquetes Que incluyen Carnitas Arroz Nopales Tortillas Salsas Toda la verdura Y ponen A dos personas A tu disposición Para que Pues allá Atiendan Y piquen Las carnitas A ellos Los puedes contactar A los siguientes teléfonos Hacen el 53 17 72 26 O al 43 23 67 46 Ellos se encuentran Allí en la taquería En un horario De las 8 de la mañana A las 12 pm Excepto los miércoles Por el tianguis Parece que por ahí No venden ¿No? Entonces acudan Con ellos Y gracias a todos Los que están sumando Al patrocinio De verdad Muchas muchas gracias Esperemos que para El próximo programa Sea más Esto fue Radio La Blanca Y sus patrocinios Gracias Consuman lo que hay En el barrio Regresamos Estás escuchando Radio La Blanca La Blanca Seguimos aquí En Radio La Blanca Y seguimos con los Integrantes del Grupo Teatral 2000 De Tlayacampa Seguimos aquí Con el buen Jeras Jeras Bienvenido a Radio La Blanca Manuel Y José Te aprecio Un chingo Bienvenido El otro Jeras Gracias por estar aquí Y de los nuevos El buen Adrián Que se viene aquí Integral Adriancito Bienvenido Bienvenido a A este Ya tu grupo Es para ti Vamos a iniciar Con el buen Jeras ¿Qué onda mi Jeras? ¿Qué me cuentas Del grupo? ¿Qué ha sido El grupo para ti? Nos han sido Como una misión Estar aquí Estar aquí Se siente Como un apoyo Como que te sientes Libre Si te sientes Así a gusto Aquí en el grupo Fíjate que Cuando Cuando se inició Este Este Proyecto Con Del Teatral 2000 Pues valga la redundancia Fue en el año 2000 Porque pues nosotros Este Estábamos con Doña Gaby Por ahí participando Y por ahí Situaciones que se dan En todos los grupos Pues nos alejamos Si son Teatral 2000 Pero la mente Era esa Que nos sintiéramos bien Que encontráramos El apoyo Que queremos La amistad El cariño sincero Aquí En el grupo Que nos viéramos Como eso En verdad Como el nombre Lo dice Como un grupo Que Que pues si aquí A mi buen cara Le duele algo Pues que también Nos duele a nosotros ¿No? Y Ojalá algún día Lo logremos Lo logremos Y Ojalá Dios me permita Durar más años Este En esto Porque pues Los ciclos se van acabando Ya por ahí Alguien ya Ya hay menciones Por ahí Me lo han dicho Varias veces Este Ya Rafa tu ciclo Se acabó Ya deja los que ellos sigan ¿No? Y pues el amor a esto Te mantiene aquí ¿No? Pero si no te crees Ya andamos pensando Eso también por ahí Ya dejar que otro siga ¿No? Pues yo te agradezco Que eras de verdad Y les pido Que sigan apoyando Esta causa Y pues que sigan Invitando a gente Que venga y participe ¿No? Mi buen Manuel ¿Cuántos años En el grupo ya? Tres Tres años Manuel Les voy a contar Esta historia De Manuel Porque De verdad Que a él me da Me da Me llena De gusto Y Satisfacción Y en ciertos momentos Me da melancolía El que si todos Tuviéramos La actitud Que trae Manuel De verdad Que fuera Fue esto Fuera diferente Y no nada más En el medio del grupo Sino en muchos Manuel Es la disponibilidad Andando Andando Es la disponibilidad Andando O sea Manuel le dices A la una de la mañana Nos vamos a ver aquí Porque vamos a hacer Una zanja Manuel ahí va a estar Yo te rindo Ese homenaje Manuel En lo personal Te rindo ese homenaje Porque en tres años Has hecho más Que muchos De los que llevan Su vida entera aquí Sigue así Manuel No pierdas el ojo Así como tú Tuvimos una persona Ya El famoso Serafín Serafín Saludos carnal Ahí abusado Y como andan Manejando ahí En los caminos De la 26 Y en Serafín Veíamos nosotros Al próximo Este Pues dirigente Del grupo No sé Que lo sacó De ahí Serafín Era muy dedicado Muy apegado Así como estás Tú ahorita Espero no pase Lo mismo Y de verdad Serafín Si fue por actitud De nosotros Tu alejamiento Mil disculpas Mil perdones De verdad Que No hubiéramos querido Que pasara eso Al igual No queremos Manuel Que tú te alejes Y que sigas así Con esa actitud Y pues yo los invito Que ustedes también Se carguen un poquito De actitud De actitud Que la que trae Manuel Este Saludos a A tu familia Manuel Y a tu A tu papá A tu mamá Y a todos Gracias señores Por dejar a Manuel Estar aquí En esta En este proyecto Con nosotros De verdad Es una persona Muy valiosa Para nosotros Mi estimado Jeras Rafa ¿Cuántos? Cuatro años Cuatro años Ya mi Jeras Ya aquí Cuatro años ¿Cuántos años tienes Mijeras? Diecisiete Diecisiete Ya mero Mijeras Te toca Atorarle a los papeles Buenos Cuéntame tu experiencia ¿Qué onda? Pues mi experiencia Aquí es muy agradable Porque pues Me gusta Como trabajamos En equipo Unidos Y más que nada Que me dan La oportunidad De participar En este proyecto Y me siento A gusto Conmigo Lo mismo De que Me llama la atención Estar en el grupo También tengo historia Tuya Mira Va Y también se las voy a decir Mi estimado Que era El rebelde Sin causa Yo Todas las puedo Yo Yo soy El fregón Yo pensé Que iba a correr Al primer año Al ver Que le decía Uno No 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 Por ahí Este Permanece aquí Y yo te agradezco Que estés aquí Al igual Créeme Que lo personal Todos los del grupo Lo que te dicen No es por afectar Ni es por nada Es porque tengan Un mejor futuro Porque creemos Que Que hay un chingo De talento Y lo hemos mencionado En Radio La Blanca Infinidad de veces Que el talento Es extenso Es Es vasto El talento Aquí en Tlayacampa Y no se diga Aquí en el grupo ¿Verdad? Y pues Quiero Quiero que Antes de ir A otro corte Quiero que Que mencionemos De verdad Y mandarle saludos A todos Los del grupo Que no están aquí Porque Pues tristemente No se puede hacer Con todos Y este programa Se tenía que hacer Al inicio del ensayo Y pues Todo llega ya Al final Pero para todos Mis respetos De verdad Mis saludos Iván De verdad No menciono A A este A más nombres Porque no quiero ser Este Pues Verme mal ¿No? Ahí Omitiendo alguno Para todos De verdad Muchas Muchas gracias Por continuar Aquí con Nosotros Con esta Esta tradición ¿No? Pues esto es Radio La Blanca Regresamos No se vayan Continúa el Grupo Teatral Aquí con nosotros Te vas y me das Te vas y me das Por alguien que no amarás Por alguien que no amarás Me dejarás Por una aventura Te vas del amor que te da Te arrepentirás Te arrepentirás Y sufrirás Y sufrirás Pues nadie 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 Te amará Como lo hice yo No encontrarás amor igual No nunca No nunca No nunca Te vas y me dejas Por alguien que no amarás Por alguien que no amarás Te irás Del amor que te da Entonces sabrás Que es pura falsedad Te arrepentirás Te arrepentirás Y sufrirás Pues nadie Nadie Te amará Como lo hice yo Te arrepentirás Y sufrirás Y sufrirás Y sufrirás Pues nadie Nadie Te amará Como lo hice yo No encontrarás amor igual No nunca No encontrarás amor igual No nunca No encontrarás amor igual De regreso aquí en este su programa Radio La Blanca. Y de verdad que placer de verdad poder llevar a cabo este programa especial del Grupo Teatral 2000. Quiero pasar en este momento aquí a los saludos antes de ir con ustedes, muchachos. Adelante, adelante. Quiero mandar saludos para Cristina Salazar y para la buen Penelo que hay. Cris, yo sé que eres mi fan número uno. Gracias por ese comentario. Quiero mandar saludos también para José Gallegos. Y José Gallegos manda saludos a la familia Gallegos. Y pues nos pide el tema que pongamos aquí en los caminos de la vida. Ahorita te lo vamos a poner por ahí, mi estimado José. Y pues también que todos estos saludos son de parte del gualo desde Idaho, en Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Quiero mandar un saludo a mi buena amiga Pati Suárez. Pati, échale un chingo de ganas, hija. ¿Sale? Lauro Rodríguez Gutiérrez manda saludos a su esposa Betty Sánchez. Ahí está mi estimado Lauro ahí, gatito. Ya está tu saludo. Quiero mandar un saludo para Nora Santillán. Nora, sabes que se te aprecia. Y este saludo aquí es para alguien que fue integrante de esta agrupación. Y pues, cuñado Chiluiz, para José Luis Monreal, muchas bendiciones, cuñado. Gracias por tus comentarios y gracias por haber sido parte de este proyecto de Semana Santa aquí del barrio. Y pues él manda saludos a la familia Monreal que se encuentra en Nashville. Y pues le manda saludos a mi buen Gerardo Guerrero y al buen abogado Alfonso, por ahí este. Y manda felicidades para Alfonso por su trabajo con el grupo Jóvenes, para la ayuda de las adicciones, el cual por aquí tuvimos el gusto que estuvieran en programas pasados. También quiero mandar saludos para mi buen Ramón Aduna. Ramón, gracias por tus palabras ahí que te vi el domingo por ahí en el polvorín. Gracias de verdad por tus buenos deseos. Y a la Peggy, Porfirio. Mañana nos vemos, Porfirio, por ahí. También quiero mandar saludos al Jarocho y al buen Roger, ahí carnal. Échale ganas, échale ganas, estamos contigo. Para el buen Cachas, Oscar Cabrera, por ahí muchos, muchos saludos también ahí. Aquí está ya tu petición para buen Alberto Sabino, mi buen Beto Mapachito, ahí que trae el camión 425 de Anasa. Aquí están tus saludos, Beto, sabes que se te aprecia, carnal. Gracias también por tus palabras. Para Mariel García, muchas, muchas gracias por los comentarios. De verdad que son muy motivantes y pues para un servidor sirven mucho. Y para mi buena amiga Lolis Mesa, allá en San Luis Potosí. Lolis, gracias por seguir de lleno Radio La Blanca y no despegarte y estar pendiente de programa tras programa. Para Ulises Murguías, otro licenciado. Ya sabe que este espacio va a ser para usted, cuando usted guste. Aquí será usted bienvenido. Al igual parece que por aquí tenemos otros. Para Edgar Martínez, que nos pidió por ahí un saludo. Para Ángel Salvador Martínez, que se encuentra en La Blanca. Aquí está ya tu saludo y tus peticiones. Y pues los saludos especiales para los amigos que nos siguen allá de este, pues en el extranjero. Pues más bien amigas para ahí, para Gloria Labonda ahí. Gracias por escribirme. Ella se encuentra en Colombia. Para Gladys Peña, que se encuentra en Venezuela. También Gladys, gracias porque no te has perdido ningún programa y estás pendiente ahí diciendo cuándo sale el próximo programa. Y para Katia Navarro, bendiciones que igual tú estás pendiente ahí con Radio La Blanca ahí cuándo sale el próximo programa. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Y pues seguimos aquí, con los integrantes del Grupo Teatral 2000. Buenas noches, muchachos. Cuñado, el buen cuicho. Gracias, señor. Permítame. Inicio contigo, cuñado. ¿Qué me cuentas del Grupo Teatral 2000? ¿Cuántos años? Ocho años, realmente desde este año. Bueno, hemos recorrido varios papeles, varios papeles excelentes. Mira yo, lo último que hice, pues, fue Juna, ¿no? Y pues uno de los que yo quería también. Y anteriormente, pues ya nos he hecho Pilato, Flavio, Meli, este, el, Cayo. Y varios apóstoles por ahí y varios jueces también. O sea, ya nada más. ¿Qué les quieres decir a tus compañeros del grupo? Que seamos más unidos. Si estamos unidos, que seamos más unidos. Que no dejemos esto caer a todo a la mera hora. Y o sea, no nada más es el evento, sino después del evento. Después del evento también seguir con esto. ¿A qué me refiero con después del evento? Que terminamos y cada quien para su casa. Pero no ven atrás de eso que se queda. Ah, sí, 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 claro. Entonces hay que apoyar en eso. Y nos incluimos también, ¿no? O sea, no apoyamos al 100% cuando terminamos el evento. Pero pues hay que seguir con eso. ¿Alguna anécdota? Pues sí, le damos mucha realidad al grupo. Pues últimamente ha sido muy... No, yo lo sentí muy real. Yo sentí el realismo. Muy real la última vez. Ahora que fui ladrón y estuvo muy bueno ser ladrón. Y el año pasado que fui jugar, pues me llevé por una descalabrada con la cadena. Entonces, pues, eso es lo más real que le hemos dado, ¿no? Y la experiencia más... Es buena y que gracias a Dios le estoy conmigo. Al... Al público. Al público. Al público que viene a ver el evento, ¿qué les dices? Y invita también al público que les venga. Muchas gracias por venir. Este... Es de verdad, es impactante la gente que nos sigue. Es impactante. Yo cuento alrededor de 3.000, 4.000 gente. Este... Fácil. Y no es fácil hablar enfrente de toda esa gente, ¿no? Pero, pues, uno lo hace por ellos. Por algo vienen aquí. A pesar de que tenemos varios grupos vecinos que también hacen la interpretación del Marte del Calvario. Pero nosotros somos los que ganamos gente. Y estamos en los buenos y... Y gracias por venir. Y sin embargo, los invito también a ellos a que formen parte de nuestro grupo. Seamos más gente. Pues todos son buenos. Yo de verdad quiero mandar un saludo a nuestros amigos de allá de Tenayuca. Este... Sigan, sigan con la tradición. No la dejen caer. A toda esta gente de acá de... De Tesoro también tiene ahí su evento grande. Y, pues, échenle muchas ganas. La gente de Barrientos, de verdad. Mil bendiciones. Y no se dejen caer ahí a los de Estacala, muchachos. Ojalá, ojalá y Dios les permita poder, este, solucionar esas diferencias que traen ahí entre los grupos. Y, pues, hagan algo grande, hagan algo bueno. Porque ustedes son, pues, si no me atrevo a ser los más mencionados de aquí de esta zona. Este, porque su evento también es de mucha calidad. ¿Cuántos años en el grupo? Con este año, primero de Dios cumplo cuatro años. Cuatro años en el grupo. ¿Qué papeles has hecho? Sí, papeles pequeños como, este, soldado y apóstol. Acabas de tocar un tema que es bien importante, que quiero que la, que la... Que el espectador, que los que nos siguen por aquí y pasen la voz. No hay papel pequeño aquí. Vale lo mismo el que interpreta a Jesús como el que interpreta a un apóstol. Todo es lo mismo como a la persona a la que le toca ser Marta, María. Todo, todo, todos valen lo mismo. Queremos que se acerquen, que vengan. Pues, estamos buscando gente adulta. Todos los programas he hecho mención sobre el grupo teatral y los logros que ha tenido esta agrupación. Precisamente es para eso, para que se acerque más gente, para que gente adulta venga. Miren, nosotros ensayamos en el teatro al aire libre. Ahí es donde estamos ensayando. Ahí nos van a encontrar a partir de las ocho de la noche, de lunes a viernes, de aquí hasta que termina la Semana Santa. Vayan, acérquense, no tengan miedo. No pasa nada, súmense a esta, a esta representación para que seamos más. Seamos más, vale. Ya no ven los tonos desde la barrera, ya métanse al ruedo, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves tú, cuñado? No, sí, que la toren con nosotros y bienvenidos. Quien venga es bienvenido. Yo quiero, este, pues, agradecer de antemano y de verdad que si alguien se me va, mil perdones. Pero quiero agradecerle a Antonio Miranda. Ojalá y veas esto, Antonio, y sé que por alguien te lo va a hacer llegar. Gracias, gracias por haber iniciado con esto aquí en la comunidad. A Miguel Estrada, a Mariano Estrada, Donaris, donde esté. Gracias, gracias por haber sido partícipe de esto. Quiero agradecerle al Padre Arturo también, su participación y de verdad que porque fueron de los iniciadores de esto aquí. Víctor Cárdenas, viejito, de verdad que nos dejaste aquí bien plantados y aquí seguiremos honrando lo que vinieron haciendo ustedes. Y a todas esas personas que se han atrevido y han tenido el valor de aventarse el grupo en los hombros porque no es fácil. Doña Gaby, mis respetos, mis respetos para usted, para Don Alfonso, porque no es fácil haber llevado esta agrupación y no es fácil continuar donde están con este tipo de eventos. De verdad, que si todos tuviéramos esa tenacidad para lo que queremos, otra cosa fuera. De verdad, muchas, pero muchas gracias, Doña Gaby. Muchas gracias por esa tenacidad para continuar. A mi buen Cucho, porque también por ahí tuvo el grupo en un momento él en sus manos. Igual, gracias, carnal, porque no lo dejaste caer. Por ahí a todos los que han pasado aquí en la agrupación, a todos los que han sido integrantes del grupo, de verdad, muchas gracias por haber sido parte de esto. Y quiero mencionar a Domingo Hernández, que por aquí había quedado de venir y no llegó. Porque él también unos años le metió ya al frente al grupo y de verdad que ha sido valioso porque no lo dejó caer. Y pues, a Raúl Servín, Raúl Servín, no quiero menospreciar a nadie, pero Raúl Servín, como él yo no he visto otra persona tan dedicada al grupo. Si tenemos vestuarios que se ven bonitos, es por diseño de Raúl Servín. Si tuvimos un escenario digno, en cuestión a la imagen, al diseño, fue por Raúl Servín, por su tenacidad, por su empeño, por su interés a querer que todo se viera lo más real que se pudiera. Carnal, gracias, gracias y ojalá próximamente vuelvas a entrarle a la batuta aquí en la agrupación porque se te necesita, se te necesita y como no te imaginas se te necesita aquí. A todos los que han puesto su granito de arena y todos los que han participado, la verdad, no menciono integrantes porque no quiero omitir a nadie. Pero todos los que están por ahí, quiero mencionar a Carlos Bernal, que también por ahí un rato le metió ahí, también con doña Gaby, echarle los kilos. Gracias, Charly, gracias por todo esto. Y a todos ustedes que se encuentran ahí en Estados Unidos y que fueron parte del grupo, aquí sigue, aquí sigue lo que sembraron. Esto es Radio La Blanca, vamos a un corte, regresamos. No me explico todavía, el por qué tú te marchaste. Si tú sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto, calle arriba, calle abajo. Por doquiera te he buscado, en mi desesperación. Camino por Nalvarte, Polanco y Coyoacán, me anhelo de encontrarte, me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Atizapán, por la Reforma Urbana. Y no te puedo hallar, no me explico todavía. El por qué tú te marchaste, y un papel no me dejaste, escribiendo la razón. ¡Ah! 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 Camino por Nalvarte, Polanco y Coyoacán, me anhelo de encontrarte, me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Atizapán, por la Reforma Urbana. Y no te puedo hallar, no me explico todavía. El por qué tú te marchaste, y un papel no me dejaste, escribiendo la razón. ¡Ah! ¡Órale! Pues ya estamos aquí, de regreso en Radio La Blanca, la radio que se ve. Espero que este programa sea de su agrado. Este, pues aquí estuvimos, este, con los muchachos del Grupo Teatral 2000, que, verdad, están iniciando los ensayos. Ahí súmense, ya lo dijimos, súmense ahí a este proyecto. Ellos están, a partir de las ocho de la noche, en el Teatro del Aire Libre de Playa Campa. Ojalá más, más personas se puedan sumar a esto. Requerimos gente adulta, gente adulta que vaya y se integre a esto para darle la seriedad que ustedes como pueblo piden. Y yo quiero tocar un tema referente a esto, antes de ir a la cápsula de salud. A los comerciantes, por favor. Si usted conoce a alguien que se pone a vender por ahí, díganle que no la fríguen, por favor. Si no van a cooperar, que de mínimo junten la basura de lo que van a vender. Porque es un problema que hemos tenido de siempre, de siempre, de siempre, de siempre, de siempre, esos problemas con los comerciantes. Y luego vienen los problemas para la agrupación, porque los vecinos de la zona, tú organizas, tú juntas la basura. Sean conscientes, por favor. Sean conscientes. Se los pido, de verdad, de favor, que toquen sus corazones y de verdad respeten un poco lo que hacemos. De este grupo y de los grupos anteriores que han llevado la batuta, se ha hablado mucho. Que por desastrosos, que por una cosa, otra, otra. El Grupo Teatral 2000, desde el año 2000, está ensayando en la calle, donde todo mundo puede ver qué hacemos y qué no hacemos. Acérquense. Si ven algo mal en este grupo, estamos abiertos a opiniones, a comentarios, porque el objetivo es que esto crezca y que se hable bien de la comunidad. De favor, échenos la mano. No permitan que esto se acabe. No permitan que esto se termine. Esto es Radio La Blanca. Los invito a que veamos la cápsula de salud. Regresamos. No te muevas así. Pues ya estamos aquí, en el último segmento de este programa de Radio La Blanca. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan visto a los muchachos aquí del Grupo Teatral 2000. Espero que den ese voto de confianza, de que ellos van a hacer cosas positivas para la comunidad. Y pues que a los chavalitos que van integrándose ahí al grupo, pues le echen todos los kilos ahí. De verdad, gracias muchachos por creer en el proyecto y por estar aquí con, por haber venido aquí con nosotros a Radio La Blanca y ser parte de este programa. Quiero despedir este programa agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes en esta emisión. Quiero agradecer a los patrocinadores que por ahí ya ustedes vieron sus comerciales. Por ahí promuévanlos y promuevan a más, que se integren más a Radio La Blanca para que esto siga fluyendo y pues próximamente transmitir en vivo, porque por ahí las peticiones son esas. Oye, cuando transmites en vivo, pues de verdad eso cuesta y cuesta una lana y necesitamos juntarla para poderlo hacer. Esperemos que sigan apoyando este proyecto y pues estar al frente. Yo en lo personal, gracias, gracias a los muchachos del grupo teatral por, por habernos dado esa confianza ya tantos años para dirigirlos, por seguir confiando en nosotros. Y gracias a ustedes por confiar en este proyecto de Radio La Blanca. Los voy a dejar con este tema del buen Abel de Caín. Carnal, esto es Radio La Blanca, la radio que se ve. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, ya estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se acaba A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se acaba A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama A cambio de que, de despertar en ti, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de despertar en ti, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De educar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada Dejer amanecer y del corazón de mi casa De jumpando en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de Greynt perfectly, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De descüedernos lejos reflejos caja debole